El gobierno del Cesar inició la entrega de cinco gimnasios públicos. El primero fue para la policía. Completamente dotado, este gimnasio con las mejores especificaciones técnicas para que la Policía Nacional pueda entrenar todos los días. Esto es como una actividad complementaria al Fondo de Seguridad del Departamento del Cesar. Pensamos en el bienestar de la Policía Nacional, en fortalecer sus capacidades físicas, sus capacidades mentales. Continuamos articulados para seguir trabajando por la seguridad y la convivencia ciudadana en todo el Departamento del Cesar. Este es el primer de los cinco gimnasios que vamos a entregar en todo el Departamento del Cesar, con una inversión de 1.800 millones de pesos. Primero que todo agradecerle a la gobernación de tener en cuenta la integridad de nuestros policías y ver el beneficio tan grande que van a tener nuestros hombres y mujeres al utilizar este gimnasio como medio y también de prepararse para el servicio de policía. Son más de 2.738 policías que van a tener la oportunidad de estar acá en este gimnasio. Solamente en la cabecera de Valledupar contamos con 500 policías, los cuales tienen manera directa, no solamente ellos sino también sus familiares, para que aprovechen estos medios de esparcimiento y que hoy se logra gracias a la gestión de mi coronel Luis Alberto León Rodríguez, quien hizo esta gestión en su momento. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.